Feria sexta, infra hebdomadam decimam terciam perannum. Salvete fratresum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum Mateum. In ilo tempore, cum transire diesus, vidit hominem sedentem in teloneo. Mateum nomine, et aidili, secuere me. Et surgens, secutus est eum. Et factum est, discumbente eo in domo. Ecce multi publicani et pecatores venientes simul discumbeban cum Iesu, et discipuliseius. Et videntes farisei, diceban discipuliseius. Quare cum publicanis et pecatoribus manducat Magister Vester? Ad ile audien said. Non est opus valentibus medico, sed male aventibus. Euntes autem digite quid est, misericordiam volo et non sacrificium. Non enim veni vocare justus, sed pecatores. Fermum domini. En aquel tiempo, vio jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Y parágono jo jesús, e queicen eiden antropon cacemenon epito telonion, mazayon legomenon, cailegei auto, acolúcei moi, caianastas, ecolúcesen auto. Y llegueneto autú, anakeimenu en teoikía, caidú poloi telonai, caijamartoloi elzontes, sin anequeinto toi esú, cai toismacetais autú. Caidontes joi farisaioi, elegon, toismacetais autú. De a ti metáton telonón caijamartolón estíei, jodidascalos gimón. Jodeacúsa seipen, ujreian egosin, hoi ischiontes y atrú, alhoi cacós egontes. Por eucentes de matete ti estin, eleos celo, cai u thysíen. Ugar elzen calesai dicayus, aláhamartolús. Jolobos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicad vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.